Perfecto, muy bien, sean bienvenidos a Iguana Video Fan Game, o sea, yo quiero ser el fan del juego, fuera de algún motivo. Otro juego fan de Iguana Video Guy, el día de ayer, recordemos que me terminé en Iguana Video Tribute, un juego que encontré bastante bonito, me gustó mucho, y la verdad de las cosas es que no sabía qué cosas jugar, estaba entre la Iguana Video de Rockman, estaba entre este, y hubo una Iguana bien raro que encontré por ahí, pero creo que hay que empezar por el camino connotado, por el camino común, por ahí yo creo. Este tiene el mismo síndrome de la Iguana Video Tribute, el cual no puedo colocarlo en pantalla completa, lamentablemente, así que voy a jugarlo, así tal cual. Voy a empezar un juego nuevo. Aquí hacemos un sabestate. Bueno, hay que recordar de que esto lo estoy lanzando en un disco SATA, entonces como que a veces se pone... me extraña la movilidad, sobre todo cuando voy a grabar. Como que ahí se pone mea rara la cosa, entonces... Esto es mentira, no es la única... De hecho no son guindas, estas son frutas deliciosas. Tengo que bajar aquí. Perfecto, ya hace esta cuestión a veces el churururú por aquí... ¿Cómo es la cosa aquí? Pananam patapatapim, pananam patapatapim, pananam patapatapim, pananam... Perfecto, aquí me devuelvo, me devuelvo... Pananam patapatapim. ¿Cómo es la cosa aquí? No sé. Qué divertido, ¿no? No saber las cosas es mi otro talento. Pananam patapatapim, pananam patapatapim. Entonces tendría que quedarme pegado en esa orilla. No sé en realidad. Estoy un poco perdido. No mal. ¿Ya? ¿Alguien hace eso? Algo debería como por aquí, ¿no? Me quedo por acá. ¡Hijo de... ¡Ugh! Ya, empezamos con las muertes. Pananam patapatapim. Aquí supone que es ahí. Me devuelvo disparar acá. Es que este juego yo no me lo sé. Puta madre. O sea, no es que no es de puta madre, sino que no me lo sé mejor entonces. Me cuesta un poquito de aquí mal. Porque tengo que esperar que eso caiga. Muy bien. Me empare acá. Pananam patapatapim. Pananam. Y aquí. Perfecto porque a veces las espinas ahí. Y aquí estoy medio perdido porque se supone que... Se supone que... Se supone que... Se supone. ¡No! Verdad. Pananam patapatapim. Pananam. Estoy frío todavía entonces. Es natural y casi normal que pierda en este tipo de... De jueguitos churururú, ¿no? Puta madre. No, mal. Pananam patapatapim. Lo bueno es que ya grabando ahí... Como que... Como que ya puedo hacer más cosas. Más entretenidas. Pananam patapatapim. Puta la lecera. Pero ahí como mierda le tengo que hacerlo. Ah, seguramente tengo que ir. Yo mismo me respondo. Soy bacanio. Pananam patapatapim. Entonces tengo que hacer como... Esto... Ah, tengo que subirme de arriba entonces. Seguramente. Creo. No sé. No sé. No sé. No tengo idea. Tenta. Porque no sabe las cosas. Es mi otro talento. ¿Qué tengo que hacer ahí, man? Pananam patapatapim. Pananam patapatapim. Conche, tu madre se me olvidó esa parte, man. Panapapim. Ya, vamos. Ya, esta cuestión está. Más que quemada está. ¡Ugh! Más que quemada esta parte. ¡Ah! Ya, ya. Y ahí tengo que hacer ya. Ya caché. Ahí tengo que hacer como un doble salto. Una cosa así ya. Oh, bueno. Y eso que estamos recién empezando. Ah, qué lindo. Ah, qué hermoso. Y divertido aquí porque se supone que tengo que después ir para abajo. O sea, eso es lo que me está diciendo el juego entre líneas, ¿no? Y tampoco voy para allá porque para... Ah, el cordelito me mata ya. No, no lo sabía. Cordelito, el cordelito te mata. ¡Ah! Corre, corre. Menos mal que... No, me no maté nada. En todo caso, en estos juegos, yo insisto, a la frustración... Ehh... Che, tu madre, po... Es que aquí, ¿cómo lo hago? Porque abajo me parecen espinas también. Entonces, no cacho aquí. Entonces, no entiendo lo que hay que hacer. Acá, nada. Ahí, perfecto. Lo mal. Ya, ahí está. Ya, ya lo tengo. Está bien. Me tenía que volver para arriba. Oye, me voy a ver que hay que ser ahí. Cada juego tiene su estilo, ¿eh? No, no, no. No, no. Bien, 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 bien. Perfecto. Ahí. Y me tiro para acá. Y ahí. Y hacemos... Sabestate. La mierda, po. La mierdita. ¿Qué onda aquí? Ah, aquí tengo que seguir en ese cuello. Ahora eso. Tampoco es por acá. ¿Qué onda? ¿Dónde es aquí? Na, 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 na. ¿Qué onda aquí? No entiendo. Tampoco por acá. ¿Qué onda tengo que ir acá? ¿Será por aquí? Morí por un papel de diario. Bueno, no importa. Na, 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 na. Doble dragón, tú. ¿De aquí? ¿Qué onda aquí? ¿Qué mierda está? Ah, entiendo aquí esto. ¿Cómo por ahí será o no? No entiendo acá aquí. Ya, pum. Te fui. De aquí. Por ahí. De ahí, aquí. ¿Qué juegao? Que no sé qué no sé elegir lo que me mata. Solo sé que tengo que seguir con puta. No, no seguir con esta puta. Sino que seguir con una... Como una re-secuencia. Y tirar por... No, por si por ahí no era. ¡Uf! Tanan, tanan, na, 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 na. Me imagino que es por aquí. ¡Cochetumar! Qué lindo aprenderse esta mierda de memoria. Estas secuencias de la mierda. Y acá, ¿qué onda? Puta, pero mal, 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 mal. Pum. Timón y pumba. Tanan, na, 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 na. Salto, repudia y todo. Y ahí, ¡hacemos un poderoso save state! Y aquí imagino que es por acá, ¿no? No. ¡Ah! Piso falso. Bueno, no. Entonces, hacemos el Gustavo. Lo hacemos ahí. ¿Qué mierda esto? ¿Qué chucha? No, 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 no. Sale, sale, sale. Hijo de tu estopera madre. Na, 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 na. Quiero irme por abajo. Porque algo me dice que... Algo me dice que por acá hay algo. Algo bueno. Entretenido. Bien. ¡Cochetumar! No, por ahí entonces. ¿Dónde? ¡Turu, turu, tu, tu! ¡Conchetumar! ¡Eh! Ya. ¡Perfecto! ¡Turu, turu, tu, tu, tu! ¿Y acá? No es por acá. Ya. Estamos probando este juego... ¡Eh! ¡Conchetumar! Pero es que... ¡Cómo, cómo, 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 cómo. ¡Guau, a besada! ¡Estamos probando un juego! ¡Ay, amigo de mierda! ¡Tarán, tarán, 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 tarán! ¡Perfecto! ¡Turu, turu, turu, tarán, tarán! ¿Qué onda? ¡Va a salir el abogó aquí, Ximili, por qué? Y conchetumar la espina esa. ¡Espinita! ¡Espinita de la de mierda! ¡Ah! ¡Ah, ah! hay bien 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 de allí cuando se acaba el papel confort perfecto hacemos sabe estar en donde aquí 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 no es por ahí por ahí ya ya creo que entiendo creo que aquí aquí conche tu madre ahí perfecto qué qué pasa ahí jajajajaja hay un culo de piso mierda Conchetumán Tengo que pasar como entretener estos signos Oh, oh, la weá Oh, la weá brígida, ¿no? La weá Te dile, brígida Ahí Ya Y aquí, ¿qué onda? Algo así Se cae el confort, se cae el confort Se cae el confort, no se cae ¿Qué tengo que hacer? Estoy nervioso Conchetumán Tengo que hacer aquí Se cae el confort, no se cae No se cae el confort, perfecto Y yo creo que voy mala Yo creo que voy terrible de mal Conchetumán Ay, igual no era por ahí Pues vamos por aquí Perfectito Voy a ver si hay cuestiones Entonces, ¿qué es prueba de hierro? Si no, ponme por acá Nanananananana Nanananana Nanananana ¿Qué weá tengo que hacer? No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo ¿Qué mierda tengo que hacer acá? Uh Ya hay aquí No, pero ¿Por qué pasas de largo ahí? Me acuerdo de esa escena De la iguana Y aquí tengo que ir Nananananananananananananana Nananananani Y aquí Avión culiado ¿Qué te voy a hacer con ese avión? No sé qué hacer Oh A ver aquí Ahí sí Nanananananan Puta madre Ah Ahí Ah Ya, pero No es tan peluda esta parte Como para perder así Nananananananana Ese fue el avión que me mató en antes ¿Cierto? Puta la lisa Nananananananana Yo no sé siquiera Si esta es la ruta Más adecuada Para empezar a ¿Qué? ¿Ah? Tu, 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 tu Juego a Julia Aquí pasa que hay un secreto Eso es lo que quiero Apediguar Jajá Ah, esa cosita Jajajajaja Bueno No está en mis planes Sacarlo y tan secreto Ah, pero Puta, que bueno que Investigamos Investigamos Algo así, ¿no? Jajajaja Acá me matan y se bajan la energía Ya A la mierda Alí tan secreto Ah ¿Qué onda? Conchetumare ¿Qué es esto? Por Dios Porque estoy en la... Castillo Oh Conchetumare ¿Cómo la hago ahí? Porque se supone que viene ¿Cómo la hago aquí? Porque se supone que viene Me sale esa cosa Entonces no cacho Que hay que hacer Ah, ya Tengo ya Entendido Normal Entonces me imagino que... Me imagino que... Espera, espera, espera Si va a superarrea No, se activa la... Se activa igual la rapa Oh, bueno Eso no es bueno No, pero no, pero no es bueno Tata juego Julio Aquí... Sale muy rápido Jajajaja Sale muy rápido Sale muy rápido Esta trampa No, no Mejor dejarme caer No más Eso ya se Y bueno Y bueno Hacemos un Gustavo Bus Y... Oh, 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 oh Conchetumare No mal Puta madre Jajajaja No mal ¿Qué onda aquí? Lo entiendo Bien Bien, bien Exactamente Saben que hacen Que mierda aquí No mal ¿Qué tengo que hacer aquí? Ah, el interruptor ya lo guía Está escondida esa porquera Ya caché lo que hay que hacer No mal O sea, se ve fácil en la teoría Pero en la práctica Igual requiere No mal A ver Ahora estoy haciendo mal ahí Si puedo hacerlo De un puro salto No llego A ver Oh, weón A ver Va, ¿qué pasó? No entendí Ya Ya ¿Y ahora qué? Pero aquí ¿Qué mierda? ¿Qué? Me voy a matar igual A ver Tengo que Ya ¿Por qué me matan ahí? A ese me matan Y de repente No va a matar Buón, la voy a No mal Ya Ya Como que no llega a veces Vamos No llego, buón Buón, no llego Como, como, como ¿Qué está Esperan Que haga aquí Buón, no llego 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 ? No entiendo qué pasó voy a hacer uno de los estrictos y mal es como la primera Ya pero la técnica está, por lo menos la tenía Oh, pajarín Lo siento pero me desconcentré Me acordé de algo No miré la pantalla y me va a dar Ahí sí Ahí me va en la orilla porque Esto es lo que pasó, que me tocó a irla Está ahí y me cago Ya, vamos Vamos ahora a la No, mal Mal, 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 mal Mal, mal, mal Es el problema que llega Oh, aquí vamos a esperar harto ¿Por qué? Porque yo lo digo No, no, porque no gano nada Tengo que hacer La idea aquí es poder Más o menos sincronizar y llegar casi al mismo tiempo Que esta cosa No sé, apurate, apurate, apurate Ahora Oh, bien Oh, no me trole Por favor Por favor No me trole Es a mi Conche tu madre Hacemos un Gustavo Ahí sí Guz De nuevo Oh, wean Oh, wean Y aquí Hacemos un Sabestate Que guay Que tengo que hacer aquí ¿Qué va a hacer por acá? No Dejo De acá ¿Qué mierda? ¿Qué onda? ¡El avión es curioso! Oh No Oh, los gráficos estos me No me gustan No me No me Oh, wean ¿Qué onda? Oh Oh Encima estos gráficos me De verdad que me 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 No No Oh 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 Conche tu madre Ay ¿Qué? ¿Qué mierda? Tengo que aguantar aquí eternamente ¿Acaso? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer A ver Vamos a hacer un Sabestate aquí Espérate de nuevo Ahí Y aquí Estás jugando No se puede Por acá ¿Cierto? Parece que no A ver Espera Esa es la música Snakeman Pues claro Si estoy jugando A la serpiente No creo que La O sea Puta madre No puta madre Sino creo que la única salida Aquí Es tirar para el otro lado No llego Ya no tiene que ser aquí No más Ya Al portal azul No más Conchetumar No malo 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 Mal. Vamos. ¿Cuánto rato voy a estar aquí? No lo sé. Llevo más de media hora. Y siento que he avanzado súper poco. Ah. Bueno. Ah. Hay una palla invisible arriba. Conchetumad. No llego conchetumad. No va a rendir. Vamos a pasar esta mierda de Bartel. Tú. Tú. Ya. Había un culiao. Perfecto. Lo pasamos. Perfecto. Bien. Conchetumadre. Concha. Ya. Conchetumadre. Y. Oh well. Oh well. Escapé. No sé. Si. Algo me dice que voy a subir mucho acá pero. No.